¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Marcelo Rivera y estamos iniciando una nueva emisión del ciclo de conversaciones en vivo de Revista Colegio. Y hoy tenemos la oportunidad, el placer de conversar con Florencia Salvareza. Florencia, licenciada en lingüística por la Universidad de Buenos Aires, profesora de psicología evolutiva, psicología educacional, alfabetización, trastornos, lectores en la Universidad de Favaloro. Y ha realizado distintas becas. Ha sido coordinadora del área de lenguaje y comunicación infantil en Fleni, directora del área de lenguaje de INECO y directora del departamento infanto-juvenil. En la misma institución. Creo que ya tenemos la suerte de que Florencia se haya conectado. Vamos a ver si la podemos invitar a unirse a la conversación. Y si se alinean los planetas en estas cuestiones de la virtualidad, enseguida vamos a estar con Florencia. Hola, Florencia. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Bien, ya está invocando a los dioses del Olimpo para que se alineen los planetas y podamos desarrollar la conversación. Tal cual. Y que no nos venga ningún problema de internet ni ninguna de esas cosas. No, no. Hay que declarar que todo va a salir bien, ¿viste? Para que fluya. Ninguna duda. Bueno, Flor. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer poder desarrollar esta charla contigo. Primero que nada, quiero agradecerte este tiempo generoso que nos dedicás. El año pasado empezamos con este ciclo de conversaciones. Ya llegamos a 5.000 seguidores. Empezamos con muy poquitos. De a poco vamos generando comunidad, empatía. Bueno, la función nuestra es simplemente ser como un medio de conexión, ¿no? Entre aquellas personas que son referentes, como en tu caso, y las escuelas, ¿no? Los docentes, los profesionales de la educación que necesitan por ahí algún marco, algún empujoncito, alguna palabra de aliento. Esclarecer algunas cuestiones. Y sobre todo saber que no están solos en este momento. Bueno, en este momento sobre todo. Muchas gracias, Flor, por este tiempo que nos dedicas. Bueno, vamos a compartir 40, 45 minutos con Florencia Salvareza. Estaba haciendo un poco una presentación formal. La verdad que tenés un currículum impresionante. A mí me aburre leer los currículums. Soy más de decir, bueno, tenés una formación en lingüística. Me copa, la verdad que todo eso me copa. Después, bueno, te fuiste especializando en alfabetización. Tuviste becada en el MIT, en un montón de lugares increíbles. Y lo único que quiero es por ahí preguntar lo que preguntaría cualquier otro que tuviese la posibilidad que tengo yo hoy, ¿no? De hacerte algunas preguntas referentes a tu trayectoria y un poco a la situación de contexto. Así que contame un poquito, no sé, por qué elegiste la lingüística. Te formaste en la UBA. Bueno, el sueño del pibe me imagino que es poder estar al lado de semejante monstruo como Chomsky. Sí, contame un poquito de eso. Te cuento. La verdad que fue un poco, fue medio sorpresivo. Yo terminé el colegio y quería estudiar antropología. Había pensado, iba por el lado de la antropología. Yo vengo de una familia psicoanalista. Toda la historia del psicoanálisis argentino pasa por mi familia, por distintos niveles. Y todos suponían que yo iba a ser psicóloga y a mí no me interesaba. Se me había ocurrido hacer antropología, no estaba muy segura. Y bueno, años de la dictadura militar. Yo soy de aquella época, la universidad me tocó en ese periodo. Estaba cerrada la carrera, había que hacer, bueno, todo un tema. Y entonces, como me encantaba la literatura, dije letras. Entonces me anoté en letras. Y empecé la carrera y un día tuve la primera clase de una materia, que era lingüística general, con un profesor italiano que se llamaba Buca. La verdad que era un gran profesor. Un tipo, no era un gran tipo, pero un gran profesor. Y de golpe lo empecé, empecé a escuchar la teoría Bloomfield y cosas. Y dije, acá está, es esto. Descubrí, fue mi momento eureka. Descubrí una cosa que yo no podía creer que podía existir. Así que bueno, ahí hice toda la carrera ya con la idea de especializarme en lingüística. Y cuando terminé la carrera, el último año empezaron a entrar profesores nuevos. Ya era más la apertura de la uva. Y vino una profesora, que era Beatriz Lavandera, que había estado en Estados Unidos y que ingresó. Y que armó todo un equipo, el primer equipo de lingüística importante, de lingüística más moderna, que no era la gente que hacía gramática antes. Entonces, yo terminé la carrera, fui ayudante de ella, y era becaria del CONICET, tenía una beca del CONICET, para hacer lingüística, hacía súper teórica lo que me interesaba. Y un día me enteré, por una compañera, que la Comisión Fulbright estaba otorgando unas becas a becarios del CONICET para Estados Unidos. Para hacer un año de rotación. Y me presenté y la gané. Pero cuando me presenté, lo que me pedían era, yo tenía que decir a dónde quería ir, y me tenían que aceptar. Yo no era un alumno regular, tenía que aceptarme a alguien de ahí. La beca era el cielo con las manos, porque yo podía ir a cualquier universidad que me aceptara, y solo tenía que estar ahí y tomar los cursos. Yo no tenía ni que aprobar, ni que presentar una tesis, nada. Era ir y disfrutar lo que me ofreciera la universidad. Y yo ni Larda ni Pérez Sosa le dije ya para, total, para pedir, pido lo máximo. Total, para bajar, siempre hay tiempo. Y le escribí en esa época, era carta. Tenía que ir la carta, volver la carta. A ver, la gente no entiende, que no era que mandás un mail y te contesta. No, no. Al toque. A MIT. Me contesta carta a MIT, el señor Chomsky, diciendo que sí, que encantada de la vida, que puedo ir a hacer mi beca Fulbright ahí, al Departamento de Lingüística, y que soy invitada como visiting scientist por el año. Y ahí me fui. Una experiencia alucinante. Alucinante, yo se las cuento muchas veces a mis alumnos en la universidad, porque pocas cosas son más alucinantes que poder escuchar a alguien como él, que es un tipo que piensa, tiene como un pensamiento anárquico en la ciencia, no está atado a las cosas. Entonces te cuestiona todo. Y yo aprendí ahí a cuestionar las cosas y a cuestionarme, a preguntarme. Justo la semana pasada, a mis alumnos de la universidad, una de las cosas que me decían es que les encantaba esto, que yo todo el tiempo les decía, ¿y por qué? ¿Y por qué lo pensás así? ¿Y cómo es? Que yo se los digo el primer día, no se asusten que no lo hago para decirles que está mal, sino para que aprendan a pensar de otra forma, ¿no? Así que esa fue la historia, y ahí estuve un año. Y me encantó. Después volví, bueno, y seguí. Hacía clínica, pero después de poco me fui yendo hacia la educación. ¿Ese año estuviste trabajando en Boston? ¿Ese año? Ese año trabajé en Boston. Entonces, y estando ahí, ya que estaba, dije, pasó cañazo, ya que estoy acá, y le escribí a Harold Guglas. Harold Guglas es uno de los fundadores de la fasiología contemporánea. Yo me había estado trabajando en, había hecho una concurrencia hospitalaria de MIC en el departamento de afasias, y ahí había aprendido de neurología, en el cerebro. Entonces, le mandé una carta diciendo que yo había hecho eso, si podía rotar, él trabajaba, dirigía el área de afasias del hospital de veteranos de Boston, y me dijo que sí, que por supuesto. Y entonces roté ahí aprendiendo uno de los primeros programas de rehabilitación computacional para fásicos. Era increíble, porque era único, no había, a ver, de vuelta, estamos hablando del año 91. Siglo pasado. Hace mucho. Así que sí, fue una experiencia realmente espectacular. Y en tu estar siendo como profesional hoy, ¿eso vos considerás que marcó tu carrera, ese periodo? Sí, totalmente. Yo creo que lo marcó por varios motivos. Uno, por esto que te digo, de, yo siempre cuento lo mismo, Chomsky daba clases, él da un curso, en cada cuatrimestre da un curso. Cada curso se divide en dos momentos de la clase. Es un curso que dura dos horas, me acuerdo, dos horas y pico, tres. La primera hora es pública, es en una de las aulas gigantes de MIT, y está, Boston tiene 19 universidades, y están los profesores más importantes de filosofía, psicología, lingüística, de todas las 19 universidades, ese día ahí, están todos a escucharlo. Es alucinante, alucinante. Están todos, vos podés ir y mirar, decís, Jake and Joff, Pinker, estaban todos, 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 todos. Y él da una hora de clase teórica, abierta a todo el mundo, vos podés ir, vos, cualquiera puede ir. Y además, en general, en esas clases son temas muy teóricos, y muchas veces él discute algún trabajo que alguien escribió, que se lo dio a él a leer, que todavía no se publicó, y se discute ahí. Es increíble. Después de lo cual dice, sí, acá está, y se va todo el mundo, y se quedan los cinco alumnos de doctorado. Y yo, yo tenía permiso para quedarme ahí. Y él se acerca una sillita, ronda, seis personas, y vos habías tenido que leer para ese día, nunca en mi vida leí tanto, jamás nunca, nunca en mi vida leí tanto, me despertaba a las seis de la mañana y no me alcanzaba el día para llevar al día las lecturas para tres materias de la mañana. Y entonces ahí conversás, y ahí fue en una conversación que yo le pregunté algo respecto del lenguaje del pensamiento. Entonces le pregunté, y él me miró, y me dijo, bueno, ¿usted puede salir a dar una caminata? Sí, le dije, yo puedo ir a caminar, va a ser una caminata. Y me dice, ¿y la caminata es el resultado de caminar? Sí, le dije. Pero la caminata no es una entidad en sí misma. Se puede definir, le dije, no, la caminata es el resultado de caminar. El pensamiento, ¿existe el pensamiento como una entidad o es el resultado de la actividad mental? Yo lo miré así, me fui a mi casa, tres de la mañana estaba sentada así mirando el techo, entendiendo que había que pensar las cosas distinto. Entonces si me cambió, sí me cambió. Uno por esto, por una forma de pensar las cosas, aún la ciencia, ¿no? Es súper riguroso en la ciencia. Otro, no asustarse a la cantidad que uno tiene que leer y estudiar, y eso te cambia, y te nutre, te alimenta. Yo nunca leí tanto en mi vida. Tengo todavía las cosas y miro el trabajo que hacíamos en las distintas materias. Yo tomé tres materias. Y la profundidad y la complejidad, y digo, guau, no sé si ahora me animaría. Pero sí, todo eso está en uno, que eso es un poco lo que uno le dice a los chicos en el colegio. El colegio es eso. Es lo que uno va a hacer siempre después. Mucho de eso, ¿no? Flor, dijiste un montón de cosas muy poderosas. Así que voy a tratar de desmenuzar algunas, y me voy a quedar con algunas otras. Mientras tanto voy a saludar a algunos amigos, ¿viste? Porque esta cuestión de que esto funciona como un club de amigos, ¿viste? Que se va haciendo cada vez más grande. Así que déjame saludar a Juan María Segura, que está por ahí presenciando la conversación. Muy amigo. Muy amigo. Así que, Juan, acá te saludamos a vos y a Circus Edu, desde la conversación. A Silvia Stoker también, que es una divina, con la cual tuve la suerte y la oportunidad de ir a recorrer escuelas a Australia y a Nueva Zelanda, y está acá escuchando la conversación. Pero bueno, dijiste cosas realmente muy interesantes, y te quería, aprovechando que estuviste con Chomsky, que sos un poco discípula en ese sentido, Chomsky decía algo similar a esto, que todos los seres humanos nacemos o tenemos la innata posibilidad del habla, y que todos los niños tienen esa innata posibilidad de comprender, o esa innata capacidad de desarrollar la gramática del lenguaje. Y él ha tenido también algunos cruces intelectuales que salieron a contrarrestar este pensamiento. Me imagino que vos estás alineada con Noam Chomsky, y que tenés algo para decir sobre esto, más terrenal, más para que nosotros los comunes podamos entender más disminuzadamente esta frase tan poderosa, como que la capacidad del habla o del lenguaje es innata. Sí, a ver, Chomsky tiene una posición bastante extrema en esto, como en mucho tiene posiciones extremas. Claro. Es así, pero bueno, forma parte de lo interesante. Pero es lo que plantea, en un momento donde toda la lingüística hablaba de la construcción social del lenguaje, y la cuestión más simbólica, el estructuralismo francés, y todo lo que postula es que los seres humanos tenemos mucho más que la capacidad de hablar. Él lo que dice es que tenemos algo así como, él lo llama hace un momento, la gramática universal, así empieza todo el postulado, que es como el compendio de las reglas de todos los lenguajes, y que en función de lo que escuchamos del lenguaje que nacemos, el que está en el medio ambiente donde nacemos, desarrollamos alguno de los lenguajes posibles. Y esto tiene varias cosas que son muy importantes. Uno, no existen infinitos lenguajes. Hay una X cantidad de lenguajes en el mundo y se parecen en un montón de cosas. Tienen verbos, tienen sustantivos, se parecen en un montón de cosas. Todos los seres humanos hablamos, no existe ser humano que no hable, y todos los seres humanos nacemos y vivimos en una comunidad donde hay lenguaje. Entonces esto sucede. Entre eso y la versión más contemporánea, que es un modelo estadístico para la adquisición del lenguaje, hay variedades. Pero hay evidencias, hay estudios muy interesantes que dan a pensar que algo de esto debería haber. Pero básicamente yo creo que, y hoy sí, me voy a ir a la educación directa, yo creo que lo que es fundamental entender es que los seres humanos, todos los seres humanos hablamos. Parte de la capacidad que tenemos cerebral, el cerebro tiene áreas especializadas para el lenguaje, tiene áreas especializadas para la visión, tiene áreas especializadas para un montón de cosas. No tiene áreas especializadas para la lectura cuando nacemos. Al leer se aprende. Eso es súper interesante lo que acabas de decir, así que lo quiero resaltar. Al leer se aprende. Porque el cerebro humano no tiene un área de la lectura, tiene un área del lenguaje, tiene un área de la visión, entre otras cosas. Cuando nosotros empezamos a aprender a leer, cuando tiene un Juan Segura, cualquiera Valeria que aparece ahí, cualquiera que maestro me enseña, yo lo que empiezo es a armar conexiones nuevas en áreas que no tengo si nadie me enseña a leer. O lo pongo distinto. Un analfabeto que nunca fue y nunca aprendió a hablar no tiene esas conexiones cerebrales. Es un área que Stanislas Deán, que es uno de los expertos en esto, llama la caja de las letras o el letterbox. Y que es lo que muestra, uno, la plasticidad cerebral. El cerebro puede armar cosas con la cultura, porque el lenguaje, de algún modo, la escritura... Claro, es una construcción cultural, digamos. Escritura es una construcción, digamos, no forma parte de nuestro sistema biológico. Pero tenemos la capacidad en nuestro sistema biológico para mirar un dibujito, que es un dibujito como este, y verlo, y que nuestra mente suene como la A, la A de árbol. Y eso... Grafema fonema, digamos. Grafema fonema. Pero cuando yo aprendo eso, grafema fonema, la letra de su representación sonora, entonces voy organizando una serie de redes neuronales que solo tenemos a partir de aprender a leer y que nunca más perdemos. Esa es la plasticidad neuronal, esa es la maravilla del cerebro. Y esa es la razón por la cual es fundamental que haya un maestro que me enseñe a leer. Y acá me tiro a la pileta algo que dijimos que íbamos a conversar. O sea, no da lo mismo que alguien enseñe a leer a los niños que dejar que los chicos construyan solo su lenguaje. Es pedirles que armen solo esas redes. No se puede. Se puede mal. Bueno, es súper, para mí por lo menos, súper apasionante todo lo que estamos desarrollando. Y tenerte acá es un pequeño lujo que nos damos. Tuve la oportunidad de hacer una entrevista contigo hace, no sé, tres o cuatro años que nos cruzamos en algún congreso. Pero bueno, este año y pico, bravísimo, de la pandemia nos desconectó un poco. Y te reconecté a través del Congreso Corazón Lector que hizo Blyfin. Hace muy poco desde Barcelona, en formato remoto. Y dije, Florencia, Florencia, tengo que hablar en el vivo con Florencia. Pero no me quiero oír del tema que estabas desarrollando. Y te quiero preguntar si esa habilidad de construcción del lenguaje es una habilidad que se desarrolla mejor con la propia experiencia, equivocándote, hablando con otro. ¿Y cómo influye el vocabulario o no más grande, más chico, que pueda tener tu entorno? ¿La construcción de ese lenguaje es una construcción que haces con el otro? A ver, voy a separar porque me parece que hay un montón de cosas. El lenguaje no lo construye nadie. El lenguaje está en la comunidad. El lenguaje es una herramienta que tenemos todos. Y vos, yo y todos los que hablamos castellano tenemos la misma estructura sintáctica. Ninguno construyó otra. No lo construimos. Es lo que es. No tenemos variedad de eso. Lo que varía es el uso que hacemos de esas estructuras. O varía el uso que hacemos de eso. Pero la estructura, los hablantes del español tenemos la misma estructura. Porque si no, no nos podríamos entender. Claro, no importa si sos de México, de Colombia, de Buenos Aires o de España. Bueno, tenés variaciones en España y acá con el pronominal en le, lo, pero la estructura de la lengua es la misma. Tenemos las mismas formas. Entonces, eso no construimos ahora. Y eso es un poco a lo que se refiere Chomsky cuando habla de la gramática universal y en ese sentido. Ahora, el vocabulario no es algo que yo puedo traer biológico. No hay ninguna similidad. Porque si no, vos y yo no teníamos en nuestro sistema ni computadora, ni software, ni Facebook, nada de eso. Esas palabras son nuevas. El vocabulario se aprende. Y se guarda en una parte de nuestro sistema lingüístico que se llama el sistema léxico, que es como la biblioteca. Yo ahí guardo todas mis palabras. Todo. ¿Cuántas palabras tengo? Depende del medio ambiente. Ahí sí, totalmente. Entonces, es totalmente distinto. Si yo vivo, si yo nací, me crié en un mundo donde hay muchas palabras que donde hay menos palabras. Y acá la variedad depende básicamente del nivel educativo de mis padres. Es lo que se llama el factor cuna. Es determinante de un montón de cosas. Y del vocabulario es determinante en niveles, en millones. Por ejemplo, cualquiera de nosotros que nace en una familia de clase media, media, con padres, con nivel educativo universitario. No importa lo que fuera. Nivel educativo universitario, post-universitario, me quedo hasta universitario. No necesito máster, doctorado, ni nada para esto. Es decir, que nacemos en un medio ambiente donde el sistema educativo es alto. Ese nivel educativo alto impacta de muchas formas en los niños. Uno, mejores sistemas de salud. Porque los padres saben que es importante el control médico, etcétera, etcétera. Dejando de lado las cuestiones más sociológicas, cuando voy al lenguaje, esos padres con niveles educativos altos hablan con un vocabulario que los padres que tienen niveles educativos más bajos no tienen. Y entonces, esos niños tienen vocabulario en millones menos que vos y yo que nacimos en ambientes educativos altos. Millones de palabras para los cinco años. Entonces, lo que sabemos es que la educación inicial, por ejemplo, y vuelvo, retomo esto que vos me decías, es fundamental en trabajar esto. Porque tenemos niños que entran a educación inicial viniendo de hogares con padres con niveles educativos más bajos, es decir, nivel cuna más bajo, y niños con niveles educativos más altos. Entonces, el jardín, el vocabulario del jardín, contarle cuentos, hablar, todo eso puede trabajar muchísimo en mejorar los niveles léxicos, es decir, vocabulario de los chicos de cuna más complejo. Porque además, hay un momento que es mucho más complejo, y esto impacta después en la comprensión lectora, además del lenguaje oral. Para entender un texto necesito conocer por lo menos el 90% del vocabulario. 90%. Imaginate cuando le das a un niño a tercer grado una leyenda argentina si conoce el 90% del vocabulario. Súper claro todo lo que dijiste, y me animo a preguntarte como el lenguaje es una construcción y el vocabulario en sí es muy dinámico, es como vos decías, una biblioteca que vamos actualizando permanentemente porque a través de la tecnología sobre todo hemos incorporado en los últimos tiempos una enorme cantidad de palabras nuevas. Sí. Llego a la conclusión que el lenguaje es tan dinámico que nunca para de evolucionar. Nunca para de evolucionar el lenguaje. Exacto. Y te quiero hacer una pregunta muy directa que tiene que ver con el lenguaje inclusivo, lo que se está llamando lenguaje inclusivo. Sí. Hace poco en Chile tengo entendido que lo han prohibido al lenguaje inclusivo y yo quiero saber tu opinión. ¿Qué opinás del lenguaje inclusivo? ¿Es una evolución o es una deformación del lenguaje? A ver, yo voy a separar de vuelta en dos partes. Primero voy a decir lo que yo creo y después creo lo que más allá. Yo te voy a decir lo primero que le digo a mis alumnos en la universidad primaria de clases. Señores, yo no uso el lenguaje inclusivo porque cuando yo digo todos me da igual que hay mujeres u hombres. Mi todos, en mi mente, todos es inclusivo. Claro. Si ustedes lo quieren usar, allá ustedes, pero no en la escritura porque no entiendo lo que ponen. Más allá de esto, yo no lo uso, me parece innecesario. A mí me parece innecesario. Entiendo algunas de las demandas asociadas al lenguaje inclusivo. Creo que prohibir cuestiones del lenguaje no tiene ningún sentido porque el lenguaje es totalmente dinámico, absolutamente dinámico. Es lo que se dice la norma y el uso. El uso marca muchas veces lo que va a ser la norma después, después se empieza a aceptar. Y te voy a dar un ejemplo que para nosotros, nuestra generación, es brutal. Hace, en los años ochentas, se empezó a escuchar por todos lados, en la televisión y en todos lados, el de qué. Me dijo de qué. Y te hacía ruido, te estallaban los oídos cuando lo escuchabas. O no te estallan más los oídos, te acostumbraste. No es que se usa menos, es que vos te acostumbraste y yo también. Entonces, hay muchas cosas. Hay otro ejemplo muy contemporáneo que es hacían 28 grados, no hacían 18 grados, no habían muchas personas. Había muchas personas y hacía 18 grados. Pero está por todos lados, dentro de un tiempo ya no nos va a llamar más la atención. Va a pasar lo mismo seguramente con cuestiones del lenguaje inclusivo. Muchas están asociadas a cuestiones muy concentradas de la época que tiene que ver con movimientos feministas, con movimientos. Por eso digo que entiendo las demandas y todo. Yo no lo uso, me hace un poco de ruido, me parece. Está clarísimo, está clarísimo también. No sé si llegó para quedarse, no estoy segura. No, pero sí puede surgir a partir de una demanda social de la época. Y sí. Como ha pasado desde los 60, los 70, los 80, es de este tiempo, es quizá una exposición lingüística de este tiempo. Sí, es una exposición lingüística de este tiempo y de un cierto sector de la sociedad. No es una exposición lingüística de toda la sociedad. Eso es lo otro que hay que entender. Lo que pasa es que hace ruido. Ese sector de la sociedad es el que se escucha, pero no es de todo el sector de la sociedad. Estamos dialogando con Florencia Salvareza y la conversación está a punto caramelo. La verdad, Flor, cada tema que vamos tocando me da la sensación de, y se va sumando gente al vivo, de que esta conversación podría extenderse por muchísimo tiempo. La podemos repetir otro día y volver y volver a algunos escenarios de los que estamos tocando. Quiero que hablemos de otro tema que me resulta también muy importante tocar, que tiene que ver con la formación docente. Ok. Es un enorme desafío, me parece, tener una formación docente a la altura de los desafíos de este tiempo y darle a los docentes las habilidades y los saberes requeridos que tienen que ver con los desafíos de la educación de este tiempo. ¿Por qué te digo esto? Porque mi abuela era docente, mi madre fue docente, yo soy docente, y todos estuvimos aprendiendo de la misma matrix, digamos. Pero es muy evidente que el mundo ha cambiado y que el docente hoy requiere de habilidades y saberes que tienen que ver con los aprendizajes para la vida y darle a los alumnos herramientas y habilidades para que puedan desenvolverse en una época tan particular como esta. Quizá, quizá con muchas desigualdades, pero también con muchas más oportunidades que han tenido otras generaciones en el tiempo. Entonces, te quiero preguntar concretamente, ¿por qué es importante que los equipos directivos y los docentes aprendan sobre el funcionamiento del cerebro y que aprendan sobre educación emocional? ¿Por qué es importante? Qué difícil. A ver, yo creo que es fundamental que la formación docente sea la mejor que podemos dar y pedir. Si no, no nos podemos contentar con esta es la formación docente que tenemos. Entonces, la formación docente debería ser la mejor formación que otorga el ministerio y pedirle a los docentes niveles altísimos de rendimiento. Eso es lo primero. No es políticamente correcto lo que voy a decir por ningún lado. Los países que tienen los mejores sistemas educativos tienen formación docente de post grado, post universitaria. Entonces, tendríamos que, me parece que es una discusión importante, porque no es si es universitaria o no, sino es cuánto uno, cuánto el el país forma a quienes van a formar a su sociedad, porque esa es la formación docente. Yo no me puedo contentar. Que sepan educación emocional, yo voy a disentir un poco con vos. Creo que, está bien, pero es mucho más importante que entiendan que hay muchísimas cosas de las que tenemos enorme investigación, caudal de investigación y evidencia de cómo se debe hacer. Y a pesar de eso, no se hace. Y el ejemplo más brutal es la alfabetización. No hay ninguna duda en el mundo de la ciencia del cerebro, la ciencia del lenguaje, la ciencia de la lectura, cómo se debe enseñar a leer. No lo hacemos. ¿Por qué? Por cuestiones ideológicas, por cuestiones políticas, por cuestiones de todo tipo. Entonces, la formación docente debería ser rigurosísima, muy sólida. Deberían tener los docentes una contraprestación que es un salario infinitamente mejor que el que tiene, no tengo ninguna duda. Pero lo que sí debería ser es actualizada. Una formación, todos nosotros nos actualizamos todo el tiempo. Yo, vos mirás acá atrás, todo esto es lo que yo leo todo el tiempo para estar actualizada. No es que me formé, terminé la universidad en el año 84 y nunca más leí. No, no. Yo todos los días de mi vida leo material de lo que yo hago. Si no, no estaría haciendo lo que hago. Entonces, los docentes necesitan lo mismo, incentivos para lo mismo, formación sólida, la mejor formación posible, los mejores docentes posibles, tanto en teoría como en práctica, con las experiencias de trabajo mejores. Deberían saber cómo funciona el cerebro porque se aprende con el cerebro, no necesitan saber anatomía, no necesitan saber cuestiones generales, pero necesitan entender, por ejemplo, voy a hablar de algo muy básico, no existen los estilos de aprendizaje, no hay auditivo kinestésico y visual, no existe, no existe, el cerebro se usa, no existe hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, alguien que es más hemisferio derecho con alguien que es más hemisferio izquierdo, no existe, eso se llaman los neuromitos del cerebro. ¿Por qué te sirve saber para entender que eso no es cierto? ¿Y por qué tenés que entender que eso no es cierto? Porque hay gente que cree que aplicando esas teorías mejora el sistema educativo y no le hace mal a los alumnos, pero no cambia nada, entonces la gente está haciendo cosas que cree que son grandes innovaciones y grandes ventajas para sus alumnos y la suma es cero. Entonces, y acá vuelvo a lo de Chomsky, la formación rigurosa es la más importante, la información de lo que sabemos, sabemos, y de lo que no, a estudiar, señores, a buscar, pero no nos podemos quedar a mitad de camino. Entonces, la formación docente debería ser muy buena, muy rigurosa, deberían actualizarse constantemente, tienen que saber la importancia de las emociones porque como hablábamos hoy antes de entrar acá, mi abuela me contaba que en su escuela le decían la letra con sangre entra, no, la letra con sangre no entra, pero, y acá es donde soy políticamente incorrecta, mi abuela y tu mamá con ese dicho, a pesar de ese dicho aprendieron. Nuestros niños sin ese dicho no aprenden. A mí me hacían escribir en un cuaderno. Pero, pero, no es por el dicho, solamente eso no te cambia los resultados educativos. Los resultados educativos van a cambiar cuando cambiemos los métodos que usamos para enseñar y trabajemos con todos los niños. Es cierto que tienen más oportunidades los niños y jóvenes de ahora que antes, pero 50% por debajo de la línea de pobreza es mucho menos posibilidades que antes. Un año y medio sin colegio presencial es mucho menos. La generación COVID, un desastre. Menos horas de colegio, más horas de paro. Entonces, todo eso, hay más oportunidades por un lado y muchas menos por otro. La suma nos da que desde que medimos resultados educativos en la región nos va mal, nos va muy mal. Y a pesar de que hubo un periodo en que se invirtió mucho más en educación, igual tuvimos peores resultados. Entonces, no es la plata, es qué hacemos con esa plata, qué hacemos con los docentes, qué hacemos con los niños. Son el futuro. Es la sociedad del futuro. Esto lo van a hacer los que están ahora en el colegio dentro de unos años y tendrían que hacerlo mejor que nosotros. Yo aspiro a que mis alumnos sean mejores que yo. Y no aspirar a eso no podría ser docente. Entonces, tienen que saber mucho más de lo que saben y es responsabilidad y ahí sí es responsabilidad política del ministerio de la decisión de quién forma, cómo forman los docentes y para qué formamos a los docentes. Formemos para que vayan a una clase y les enseñen a los niños. Yo ahora estoy hablando como un chorro, pero te quiero contar una pequeña cosa porque es muy relevante a esto. Siempre estamos hablando últimamente de educación del siglo XXI, que los contenidos no son tan importantes como el pensamiento crítico. Es cierto, pero el pensamiento crítico es sobre contenidos. A mí me... Yo tengo pensamiento crítico para discernir que la Tierra es redonda, no es plana. Pero, por otro lado, hay estudios muy importantes, nuevos, muy importantes, que muestran que el acceso a mejores trabajos de dos grupos de jóvenes a largo plazo depende, adiviná de qué, de los contenidos escolares que tienen, no del pensamiento crítico, de los contenidos escolares, porque los contenidos escolares le permiten otro tipo de pensamiento, otro tipo de búsqueda, entender por dónde buscar en Internet. Entonces, los contenidos sí importan, tenemos que ver cuáles son los contenidos. Pero nosotros no podemos decir que no importan, porque estamos dejando totalmente fuera del sistema a los niños que están bajo el nivel de la pobreza, que tienen mucho menos acceso a contenido fuera de la escuela. Flor, yo no estoy acá para hablar, sino para tener o intentar tener la habilidad de que vos digas todo lo que dijiste recién. Viste, vos me das pie, yo puedo hablar dos horas, tengo, me gusta, me gusta hablar de estas cosas, me parece que... Bueno, a nosotros nos gusta escuchar. Sí, es muy importante esto, porque, digamos, desde hace unos diez años, a full, un poco antes, pero en los últimos diez años, habilidades del siglo XXI, aprendizaje basado en proyectos, el aula invertida, montones de cosas, que está buenísimo, pero son lujos que se puede dar Finlandia y Nueva Zelanda. Nosotros tenemos 60% de chicos que no comprende un texto, 70% que no puede hacer un cálculo básico, entonces... Y que comen una vez por día con suerte. Sí, pero voy a decir algo y espero que suene como lo estoy pensando. Si nosotros no logramos entender, transmitir, insistir en que eso es un problema político, que no depende de la escuela resolver la alimentación, pero sí la educación, no resolvemos ni la alimentación ni la educación. La política se tiene que hacer cargo de la pobreza y de que los niños coman. Todos. Y eso hay que ir a reclamarlo a todos los niveles políticos. Y todos tienen que ir a la escuela también. Todos. Todos tienen que ir a la escuela. Y además, tienen que ir a la escuela desde Jardín de Infantes porque hoy salió un trabajo, hoy hablando de actualización, del impacto que tiene a largo plazo niños que fueron al colegio, sala de 4 y 5 versus lo que no fueron. La diferencia es abismal. Entonces, eso, cuestiones políticas. Ahora, la gente que hace educación tiene que garantizar que el chico vaya a la escuela y aprenda. ¿Qué va a aprender y qué aprenda? Porque si no, los chicos van a la escuela y no aprenden. Pruebas a aprender, PISA, CERCE, TERCE, lo que quieras. Lo que quieras. Nacionales o nacionales. Son una vergüenza. Y a mí me parece genial que haya pruebas a aprender porque son sensales, medimos a todos. Pero si vos mirás las preguntas para nivel satisfactorio de sexto grado, es lo que vos y yo consideraríamos tercero. Ordenar secuencialmente una cosa. Entonces, es muy impresionante. Hay que hacer algo y estamos discutiendo divino. Aprendizaje basado en proyectos me encantó. Pero primero que aprendan a sumar, a restar, leer y escribir. Entonces van a poder hacer cualquier cosa. Bien, te saco, te corro un poco de este escenario y te llevo a un escenario por ahí más placentero. Decime por qué estás trabajando con la formación docente y también con los más chiquitos. ¿Qué es lo que te inspiran desde un lado y desde el otro? ¿Por qué trabajar con la alfabetización y con el aprendizaje de lectura y con la formación docente? ¿Vos sabés qué? Además, yo ahora soy docente de la UNICAVA en la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Soy docente desde este año y enseño alfabetización. Lo cual es un reto. Es la primera. Es formación docente de grado y alfabetización se va a dar. La voy a dar yo. Voy a enseñar de todo, pero vamos a ver. Cuando me llamaron fue, no te puedo decir que no. A ver, me paso la vida diciendo que hay que hacer esto, me estás dando la oportunidad. A ver, yo realmente creo en el bien común. Creo que, sobre todo, yo creo que fui una persona que tuvo muchas facilidades en la vida. Nací en una familia acomodada, me llevaron, fui al colegio, primaria, secundaria, universidad, digamos, todos los posgrados lo hice becada. No tenían plata mis padres para mandarme, fue todo con beca. Pero tuve la oportunidad de hacer todo esto. Y me parece que está bueno contribuir a que todos puedan tener las mayores posibilidades. Para eso tienen que tener la mejor formación los niños. Por eso me interesan los niños. Por eso insisto en la educación inicial. La educación inicial es lo que te permite una primaria más o menos equitativa. La mejor frase de educación que escuché hace la tía ante poco es una colombiana que se trabaja en educación y que dijo nada menos democrático que un mal sistema educativo. Porque la gente de clase media y alta puede poner maestros particulares, psicopedagoga, psicólogo, lo que sea. Los otros no. Entonces, la formación docente y los niños es un poco lo mismo. Es el futuro del país. No es porque no soy especialmente patriota ni nada de eso, pero me parece que la gente importa. Entonces, importa cada uno de ellos y hay que trabajar para que todos tengan la mejor vida posible. Después cada uno hará sus elecciones. Pero si uno no tiene una formación que le permita elegir, no puede elegir después. Y te voy a contar una anécdota que para mí fue mi anécdota profesional más triste de toda mi carrera profesional. Hace unos ocho años me vino a consultar en Ineco un joven menos, tendría menos de treinta años, que había, eran de misiones y se había venido después de hacer todo su, terminó el colegio allá, la secundaria, se vino a vivir a Buenos Aires para estudiar, no me acuerdo si era electricidad, electromecánica, un terciario. Y entonces, un señor de un nivel socioeconómico muy, muy, muy bajo, que se vino a vivir acá con mucho esfuerzo para estudiar y no podía estudiar. Y entonces, trabajaba como obrero de la construcción. Pero él quería estudiar y no podía. entonces fue a ver al psicólogo de la obra social para ver por qué no podía estudiar. Las ganas del tipo de mejorar y el tipo, el psicólogo con mucho criterio le dijo, mire, tal vez tiene dislexia y por eso le cuesta leer las cosas. Y entonces, me vino a ver. Y yo lo evalué. Y tuve un momento que era muy difícil y que era explicarle lo que pasaba. Y es, el señor terminó su escolaridad secundaria en Misiones sin ningún problema, pero su nivel lector correspondía a un quinto grado. Eso se podía manejar como texto. Con lo cual, el sistema educativo le había fallado y no le daba la posibilidad de elegir en la vida qué es lo que él quería hacer. Entonces, esa es la respuesta. Eso no debería pasar nunca más. Flor, el colegio debería ser el lugar donde facilitar que los alumnos no tengan miedo al fracaso y se atrevan a cuestionar. ¿Cómo podemos fomentar una escuela que celebre los avances, los logros, trabajar en objetivos comunes, en comunidad y no una escuela que estigmatice o que frustre? Yo creo que tenemos una escuela que estigmatice y frustra menos de lo que decimos. Creo que los docentes contemporáneos y en esto les voy a dar un crédito importante. Creo que no son la letra con sangre entra ni parecido. Creo que hay, por supuesto que hay algunos que sí, que tallen y dicen todo está mal. Habrá ahí, pero va a haber siempre. Creo que en general no es el problema. Creo que le faltan recursos de cómo hacerlo que le sobra maltrato o mal manejo. Pero creo que la forma es siempre trabajar con los chicos en explicarles que lo que uno sabe hoy no lo sabía ayer y que lo que uno hace hoy no lo sabía ayer y es la mejor forma de entender que todos aprendemos y que aprender significa que no lo sé por eso voy a aprender y después lo voy a saber y no voy a saber otra cosa y esa es la vida. Todo el tiempo estamos, lo que más importante para inculcarles a los chicos es las ganas de conocer, la curiosidad y nada da más ganas que un buen maestro que te cuenten algo bien, que te digan algo y vos decís ¡guau! ¡Eso! Entonces me parece que no hay que tenerle tanto miedo a esto y hay que trabajar más en la motivación como decía alguien ahí abajo recién pero en la motivación en este sentido porque si yo te digo te doy un millón de dólares y vos hablame no sé en Swahili nada que más motivación que un millón de dólares te doy hablame en Swahili dale te juro que te los mando a tu casa ahora los tengo acá te los mando a tu casa más motivación que esa la verdad que un millón de dólares en un segundo por decir pero no te alcanza con la motivación para hacer lo que no podés nada motiva más que poder hacerlo nada motiva más que un buen sistema educativo que te muestra todo lo que podés aprender y nada frustra más que decirle a un niño que haga algo que no puede hacer ese es el problema no es que diga el docente sino la metodología cuando le mandamos a leer algo lejísimo del chico pasamos de niveles de comprensión lectora pobrísimos en primero y segundo a las leyendas en tercero y algunas son interesantes y otras la verdad no son interesantes ¿por qué tienen que seguir leyendo eso? a ver hay cosas tan interesantes para leer después si vos lees al comienzo cosas que te interesen después vas a leer cualquier cosa no tenés que empezar con la guerra y la paz no tenés que empezar con Dr. Yesky pero Harry Potter es muy buena idea cuando los chicos muy buena idea y hay montones de alternativas para eso entonces yo me acuerdo cuando te enseñé la maestra y te daba la planta naranja lima Platero y yo yo estoy trabajando para unas cosas de falatización para la región para Latinoamérica y en unos países centroamericanos en segundo grado vuelven a leer planta naranja lima y nos decían realmente es necesario habiendo cosas tanto más divertidas para los chicos y después les gusta otra cosa el lector lee todo el lector lee todo el que no le gusta leer no lee nada pero tenemos que que fomentar eso ¿leemos poco los docentes argentinos ¿leemos poco? sí en general yo creo un problema que tenemos pero eso es un problema macro que es que las revistas científicas del mundo se publican en inglés si uno no lee inglés no puede estar actualizado punto no hay opción puedes actualizarte en libros de divulgación en algunas revistas regionales pero lo que se llama un peer reviewed es que es una revista donde los pares alguien de tu parte lee tu trabajo y te dice sí y después se publica que son las grandes revistas científicas de científicas del mundo científicas me refiero a todo son en inglés entonces es un problema nosotros hicimos un trabajo en el 2019 con la universidad de Yale sobre alfabetización y el reporte está en inglés porque se produce para las revistas internacionales y cuando hicimos acá una discusión en un ámbito altísimo de educación el 80% de educadores de primer nivel de la Argentina no lo podían leer porque estaba en inglés eso lo que te dice es no pueden leer lo que se publica hoy por hoy de ciencia entonces volviendo a leemos poco algunos leen mucho otros leen poco eso no es los docentes o los arquitectos el problema que tenemos es que en general la población lee poco inglés y eso se publica en inglés entonces nos tenemos que manejar con lo que hay que bueno de a poco uno va traduciendo nosotros ahora para los docentes estamos armando grillas fichas y materiales para que puedan acceder a lo nuevo a lo último para que estén realmente formados como uno esperaría que el maestro de tu hijo esté formado vos tenés que pensar eso puede ser el maestro de tu hijo entonces cuando uno daba vas a hacer una capacitación sobre comprensión lectora y te encontrás con maestros que no comprenden un texto que vos usás para cuarto grado decís ¿cómo hacés? pero bueno los docentes argentinos salen del sistema educativo argentino no salen de otro lugar no salen de un repollo obvio no no nos quedan unos minutos y podría preguntarte un montón de cosas pero te quiero hacer algunas preguntas que vi acá entre la gente que está siguiendo la conversación para hacerla un poco más participativa y algunos nos preguntan sobre que recomiendes alguna bibliografía o algún video donde recoger tips sobre algo que tenga que ver sobre la enseñanza correcta de la lectura porque una de las cosas que dijiste y resonó es que se enseña mal a leer entonces ¿qué podemos leer? ¿qué video podemos ver en YouTube o en alguna plataforma que vos nos recomiendes? mira una de las ventajas que tenemos es que está traducido todo Stanislas Dean Stanislas Dean está traducido todo y tiene cómo aprendemos a leer el cerebro lector el cerebro matemático y ahora el último que es Pilares del aprendizaje los cuatro son espectaculares es ciencia totalmente correcta en el sentido de actualizado y hay de todo eso por un lado hay una una científica americana que se llama Marianne Wolff W-O-L-F-F que tiene dos de sus libros editados en español uno y aparte te lo voy a mostrar porque me llegó lo compré ayer perfecto esto es periodismo verdad esto es la casa de Marianne Wolff es el último está en español lo pedí por correo llegó ayer estoy feliz yo lo tengo en inglés pero lo pedí en español para mis alumnos entonces yo puedo darles a mis alumnos a leer esto y el otro de ellas se llama Proust y el Calamar Proust y el Calamar está traducido también en español que es maravilloso es sobre la lectura y no sé si se consigue para comprar en papel pero está online si uno lo busca Marianne Wolff como se escribe acá está el nombre Proust y el Calamar se puede bajar vamos a ser honestos buenísimo está para bajar en algún lado porque yo lo bajé alguna vez así que está para bajar con eso tienen muchísimo para empezar y está el libro se llama Marianne Wolff es esta persona y este es uno de los libros que se llama El lector vuelve a casa este es el último y el anterior Proust y el Calamar Proust como el escritor Proust y el Calamar ese es el que está digital seguro está digital me parece que está agotado con eso hay un montón para leer como teoría así que eso es básicamente buenísimo Flor para ir cerrando un poco la conversación y liberarte porque nobleza obliga te dije que no te iba a sacar más de una hora de tu tiempo un tiempo tan generoso que nos diste y para aquellos que preguntan la conversación queda alojada en el canal de Instagram de Revista Colegio la pueden viralizar la pueden compartir y después nosotros vamos a desgrabar también la conversación para para publicar en la próxima edición la edición 95 de la Revista Colegio es que cumplimos 20 años y es una revista que se descarga gratuitamente la pueden descargar gratuitamente desde el sitio web de la Revista Colegio.com Los nombres de los libros y los autores así los pueden poner ahí en la nota para la gente que está pidiendo los nombres Genial Genial Te lo paso por el chat Te lo paso por el chat Flor ¿Qué mensaje qué le podés decir qué le recomendás a los equipos directivos sobre todo los de nivel inicial y primaria ¿no? que están muchos de ellos trabajando en estos escenarios tan complejos de la virtualidad algunos con una presencialidad muy limitada con sus propios con sus propias angustias ¿no? porque con la cantidad de contagios que hay hoy en la Argentina todos tenemos cercano un caso que nos angustia entonces ¿qué le podés decir a los equipos directivos? ¿cómo cómo vivenciar este este momento? porque siempre a ver esto es tan viejo como la humanidad misma ¿no? todas las generaciones tuvieron su su cisne negro y y todos hemos sufrido complejidades lo que sucede hoy es que esto nos atraviesa a todos ¿sí? y algunos estamos más acomodados y otros estamos a la intemperie entonces cuál dame un mensaje un poco positivo esperanzador y terminemos esta conversación que dejó muy en evidencia no sólo en tu pensamiento sino también el nuestro sobre las cuestiones que nos atraviesan sí primero que nada mil gracias por la verdad que me encantó yo voy a tratar de ser lo más optimista posible y parece que lo más optimista es entender que todos los chicos pueden aprender y que los chicos van a aprender que el colegio tiene el colegio no va a desaparecer los docentes son fundamentales fundamentales toda la educación central del alumno está muy bien pero sin docentes no hay escuela no hay sistema educativo el docente es el pilar la escuela puede ser de barro divina lo que sea sin un buen docente no hay sistema educativo entonces yo creo que en este momento de tanta incertidumbre que es uno de los conceptos más que más nos atraviesa ¿no? con lo del COVID y la escolaridad se necesita algo así como la honestidad brutal entender que los chicos están aprendiendo mucho menos que lo que nosotros pensamos que podíamos enseñar y que ellos iban a poder aprender en el 2020 y 2021 eso es así si no miramos las cosas como son no podemos hacer nada pero no se termina la educación acá el chico va a seguir en el colegio entonces honestidad brutal para entender qué pudimos hacer y qué pudieron aprender los chicos honestidad brutal para volver a fijar metas honestidad brutal para decir esto es lo que yo hice y esto es lo que no pudimos hacer pero lo vamos a hacer mañana porque hay mañana esto es mañana vuelve a la escuela mañana el año que viene el otro entonces los chicos van a volver pero si los sistemas educativos y por eso ahí pienso en los directivos los docentes los ministerios las escuelas las instituciones no se dan el tiempo para hacer un ajuste y balanceo real de qué fue lo que de la currícula lo que hicimos y hacer una acomodar y decir bueno ok esto es lo que hicimos animarse a evaluar el sistema educativo argentino tiene terror a la evaluación y la evaluación es parte fundamental del proceso de aprendizaje fundamental evaluar a los chicos medir ver qué pudieron y qué no pudieron porque es la única forma en que van a poder trabajar con todos así que poder se puede la escuela no se termina acá pero no es lo mismo que lo que pensamos que íbamos a tener hay que aceptar y cambiar cambiar el lente con el que miramos esto mirarlo con otro lente aceptarlo y hacer los cambios a futuro sí Flor no se puede dejar de de mencionar en este cierre algunas palabras que me mencionaste con honestidad brutal una de ellas es que sin docentes no hay escuela y que no hay nada menos democrático que un mal sistema educativo gracias gracias Florencia gracias a ustedes un placer cuando quieras un placer saludos a todos muchísimas gracias un beso porque nos importa la gente porque nos importa la escuela porque nos importa el futuro gracias Florencia Salvareza mil gracias un placer hasta luego gracias